En Honduras se ha sufrido la peor masacre carcelaria en mucho tiempo porque en el marco de un motín, en una prisión de mujeres ubicada al norte de la ciudad de Tegucigalpa, la capital del país, por lo menos 46 mujeres perdieron la vida. Fueron en algunos casos asesinadas en un enfrentamiento entre bandas, en otros casos perdieron la vida como consecuencia de inhalar humo tóxico, producto del incendio que inició este motín que se realizó en la cárcel conocida como Centro Femenino de Adaptación Social, CEFAS, ubicado en Támara, a 25 kilómetros al norte de la ciudad de Tegucigalpa. Esto, según informan las autoridades, sería la consecuencia de un enfrentamiento entre dos de las principales organizaciones criminales del país, Barrio 18, por un lado, y la Mara Salvatrulla, el MS-13, que habrían entrado en conflicto por el control de distintas actividades ilícitas que se realizan en y desde la cárcel también hacia afuera. Se dice que gente de Barrio 18 irrumpió disparando con armas largas y que eso terminó con un enfrentamiento que por ahora, por ahora, habla ya de 46 personas que perdieron la vida en una situación que es verdaderamente desesperante. Para analizar esto, estamos en comunicación con Evelyn Escoto, que es comisionada del Centro Nacional de Prevención contra la Tortura en Honduras. Evelyn, ¿cómo le va? La saluda a Darío Misraje. Sí, muy buenos días, Darío. Gracias. Un saludo a toda su teleaudiencia desde Honduras. Y escuchaba en su intervención, ¿verdad?, que está haciendo la presentación de este lamentable hecho que ocurrió el día de ayer y como saludo dejó 46 mujeres privadas de libertad que han sido asesinadas y otras de manera calcinada, pero que están bajo la custodia del Estado. Es sumamente preocupante esta situación que ocurra porque en el 2020 se dieron también seis muertos, siempre en este centro penitenciario y que dejó como saldo cinco mujeres privadas de libertad asesinadas, siempre en enfrentamiento de estos grupos o estructuras. Nos sigue preocupando como mecanismo porque es una situación que hemos venido recomendando que se debe fortalecer la seguridad del sistema penitenciario. Evelyn, ¿por qué se desatan estos enfrentamientos entre bandas? ¿Qué es lo que falla primero para que pueda haber un grupo de personas que está recluida de su libertad pero que de repente tiene acceso a armas de fuego y que tiene acceso a enfrentarse a muerte, a una banda rival, todo dentro de una cárcel? Sí, mire, Darío, aquí pasan varias situaciones que juegan para que estos enfrentamientos se den. Número uno... Evelyn, ¿la perdimos? Bueno, estábamos ahí viendo si podemos restablecer la comunicación con Evelyn Escoto, que es comisionada del Centro Nacional de Prevención contra la Tortura, para hablar justamente de esta masacre que terminó con 46 reclusas muertas en Honduras. Evelyn, ¿me escucha ahí? Hola, sí, ya lo escucho nuevamente. Iba a comentarle, Darío, que aquí en Honduras nosotros tenemos como grandes problemas estructurales que no lo dice el Mecanismo Nacional de Prevención, sino también lo ha venido señalando la Comisión Interamericana. Uno de ellos es el tema de hacinamiento, otro es el tema de autogobierno, la corrupción y el uso excesivo de la prisión preventiva. O sea, ayer con este evento uno observa que salieron a relucir problemas estructurales que ya están identificados, el tema del autogobierno y el tema de la corrupción. Cuando usted pregunta cómo ingresan estas armas, pues lo que nosotros deducimos que es por la misma permisividad de la autoridad penitenciaria y que esto pasa por un tema de corrupción. Y otro es el tema de los autogobiernos, que es una característica del sistema penitenciario de Honduras. Nos sigue preocupando porque sé que ahora mismo se encuentra intervenido y que se está realizando, ¿verdad?, varias acciones para procurar retomar desde la autoridad penitenciaria el control de los centros penitenciarios. Otra falencia que tenemos es el limitado personal que hay dentro del sistema penitenciario que cumplen la función de resguardo y custodia. Esto también conlleva a que la autoridad tenga que auxiliarse muchas veces de los coordinadores o coordinadoras al interno de los centros penitenciarios para que puedan contribuir, ¿verdad?, al tema de seguridad. Entonces, son problemas que venimos arrastrando estructuralmente y que ayer únicamente salen a relucir ya problemas identificados. Ahora, cuando se dan este tipo de batallas tan terribles entre distintas bandas, que la verdad que no son solo de Honduras, lo hemos visto en tantos otros países de América Latina, desde El Salvador hasta Ecuador o Brasil, por dar solamente algunos ejemplos de los que hemos visto recientemente. ¿Qué es lo que se busca? ¿Son ajustes de cuentas? ¿Son peleas por control territorial? ¿Son peleas por el control de determinados negocios? Básicamente lo que uno observa es como ese querer ejercer ese control social al interno de este centro. Déjeme decirle que este centro es el único exclusivamente para mujeres que tenemos. Es un centro que ya está colapsado porque hay un hacinamiento, una sobrepoblación y que nos preocupa porque como no tenemos esa separación y ubicación dentro de la población privada de libertad, entonces hay esta mixtura en principio entre personas procesadas y condenadas. Y segundo, como no tenemos esa separación, por eso es que encontramos personas que deberían de estar ubicadas en otro espacio pero están al interno de los centros. También el tema de que no podemos desconocer que al interno funcionan estas estructuras, que como país tenemos esa problemática de las maras y pandillas. Entonces, eso es parte que tiene que influir, influye al interno de los centros penitenciarios y con lo que observamos ayer, pues se ve que es una estructura que ataca a la otra. En donde la población, la estructura 18, es población mayoritaria dentro de este centro penitenciario. Ahora, Evelyn, hizo una pregunta para Honduras y para casi toda América Latina. ¿Cómo se resuelve esto? Porque estamos hablando de, parecería una cantidad de recursos y una estrategia muy compleja, porque ¿cómo se hace para reformular todo el sistema penitenciario? ¿Habría que construir más cárceles? ¿Recapacitar a todas las fuerzas penitenciarias? Digo, ¿es viable una reforma que permita que esto no suceda más? Mire, en principio se tiene que hacer para mí una reingeniería en todo el personal, porque no podemos desconocer que mucha autoridad está coludida con estas estructuras y que son las que están facilitando los medios para que todos estos artefactos, armas ilícitas ingresen a los centros. Y no hablo solo de este centro, lo hablo a nivel de sistema. Y otro que es imperativo que debe de hacer el Instituto Nacional Penitenciario, que en la instancia que rectora el sistema penitenciario, es hacer la ubicación y clasificación de la persona privada de libertad. Nosotros no tenemos esa clasificación mínima, pese a que la Comisión Interamericana nos ha recomendado hacer esa separación, al menos por condición jurídica. Hasta ahora tenemos esa deuda pendiente. Entonces, nos enfrentamos a muchas problemáticas ya identificadas. También tenemos desafíos. Sin embargo, creo que se debe de ahorita ponderar una estrategia en donde el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura ha recomendado que se debe fortalecer la seguridad, no solo por este evento. Lo hemos venido recomendando de manera sistemática y es una falencia que tiene el sistema y que se debe fortalecer. Ebrine Escoto, muchísimas gracias por este tiempo con News. Muy interesante.